Voy a estar aquí acabadito de aterrizar aquí en Madrid y estoy feliz de que ya pasado mañana comienza esta gira que hemos estado planificando ya desde hace un tiempito atrás y pues tengo muchísimas ganas, yo creo que ustedes no saben las ganas que tengo de estar sobre un escenario ahora mismo y yo creo que va a ser unas tres semanitas llenas de mucha emoción, voy a visitar muchos lugares por primera vez hay varias edades que he visitado ya por segunda o tercera vez, o sea que muy emocionado y creo que tenemos un show muy bonito preparado para todo ese público que nos ha dado un apoyo increíble, o sea que vamos a celebrar todas las cosas bonitas que nos están pasando de la mejor manera que se hacen que es con un micrófono en la mano y una guitarra colgando y bueno, pasando la chévere pues básicamente el show es un recorrido de estos 10 años de música, con este disco Palabras del Silencio estoy cumpliendo 10 años entonces hasta cierto punto es como una celebración porque ya llega como un número redondito y pues hice un escogido desde el primer disco hasta obviamente lo más reciente hay sorpresitas, hay cosas, hay canciones especialmente ya las un poquito las más antiguas o las primeras que se han revisitado los arreglos para que todo suene pues como el sonido que llevamos hoy día porque en mi música ha habido una gran evolución, no tanto como un cambio pero yo creo que si escuchas el primer disco con el más reciente se nota, se nota una evolución drástica ya he ido creciendo, ya me he ido involucrando más, ya estos últimos discos son composiciones mías cuando al principio pues yo era simplemente un estudiante de la Universidad de Música que necesitaba como que la ayuda de otros compositores y productores ahora ya es más personal lo que hago, entonces pues así se ha tratado el show y lo otro que yo hago mucho es que hay un orden de canciones, las que vamos a cantar pero siempre me dejo llevar, yo no soy de estos cantantes que cada canción está súper planificada que la canto aquí, la canto acá, miro para acá, no, yo me dejo llevar muchas veces nos salimos de este orden y cantamos cosas que no se supone que cantemos muchas veces los músicos me miran así como que Fonsi, esa no me la sé pero nos la inventamos y yo creo que eso es lo bonito de hacer un show en directo que uno tiene la libertad de salirse del libreto y de cantar y de tocar y de complacer al público cada show, cada público, aunque esté en el mismo país, cada show es completamente diferente y yo creo que eso es muy importante de mi parte dejarme llevar y crear algo muy especial entonces esa en realidad es mi parte favorita, yo sentir esa libertad, cantar lo que ellos quieran lo que ellos me pidan y disfrutar y que sea una noche muy especial para ellos las ventas han caído, cada día me dicen un porcentaje más grande yo no soy de estas personas que ando leyendo y sobreanalizando las ventas porque yo creo que es más importante yo preocuparme por las canciones y no por los números pero si es un trabajo, si yo vivo de esto y si uno yo creo que se tiene que preocupar un poco hay muchos factores, obviamente pues la crisis, otros factores como la piratería otros factores como la música digital, pero vuelvo y repito, yo no me dedico a esto a la parte de los números, eso se lo dejo a la disquera que están todos los días analizando cómo es que va hablando, yo lo que hago es contrarrestar preocupándome por la música y por las canciones y es lo mejor que puedo hacer tratar de escribir la mejor canción que pueda, tratar de hacer el mejor show que pueda para que la gente quiera salir de su casa a escuchar esa canción en vivo y quiera salir de su casa a comprar el disco en la versión real y no la versión pirateada entonces eso en realidad es lo que me importa a mí, yo creo que por eso le presté tanta atención a la preproducción de este disco, por eso estuve dos años viajando el mundo entero escribiendo canciones y preparándome y buscando los mejores músicos que yo podía buscar para tratar de hacer el disco más musical y más perfecto ante mis ojos que pudiera y gracias a Dios yo creo que funcionó dentro de todo o sea que sí tienes un gran punto, la música latina sí está sufriendo mucho como en general todo el mundo entero está sufriendo, todas las industrias, toda la música en inglés, español, rock, clásico, de todo, o sea que vuelvo y repito yo sigo preocupándome por mi música y ojalá sea simplemente como un hump que hay que cruzar y tengo fe y soy muy optimista que la economía va a salir hacia adelante claro que sí, bueno mis lita de Puerto Rico ha sido mi trampolín hacia el mundo entero y llevo esa bandera en mi corazón siempre, desde esa lita tan pequeñita han nacido muchos embajadores, o sea que para mí es un honor ser uno más de grandes artistas que para mí han sido influencias musicales y yo creo que muy agradecido que nos reciben con tanto cariño o sea que contento de que Puerto Rico esté involucrado en esta gira y por supuesto que siempre está conmigo donde quiera que vamos y el público latino que existe aquí en España es un público muy grande que va creciendo y que sin duda me ha apoyado muchísimo, o sea que es bonito poder cantar mis canciones y compartir estos conciertos, no tan solo el público español sino el público latino también que me imagino que habrá gran parte de ese público ojalá en los shows y yo creo que es muy bonito poder llegarle a toda esa gente que me ha apoyado o sea que es totalmente muy muy importante